Continúo en este festival Participa Geek que va hasta las 8 de la noche, invita a todos los caleños para que vengan y participen de estas ofertas de la cultura geek y pop. Quiero saludar a Javier Morcillo, él hace parte de la comunidad, el colectivo La Forja de los Dragones que desarrollan los juegos de rol. Hola, mucho gusto. Javier, bienvenido a Telepacífico Noticias y cuéntenos qué son los juegos de rol y habitualmente dónde los hacen. Bueno, los juegos de rol son una modalidad de juego de mesa, que son un juego narrativo en el cual unos personajes interpretados por los jugadores realizan aventuras. Hay un narrador de juegos que les cuenta una historia y ellos deben ser los participantes de esa historia. Es un juego cooperativo que tiene mucho que ver con la literatura, con la narrativa y tiene muchas formas de desarrollarse. Es un juego en el que no se compite, en el que no se tiene que ganar ni perder necesariamente y es muy divertido para desarrollar la imaginación. ¿A qué se les está invitando a los jóvenes que vengan hoy al festival? Bueno, primero que todo tenemos una actividad en la cual ellos pueden hacer misiones y pueden jugar rol en vivo, que es una modalidad de rol en la cual se ponen los disfraces, interpretan los personajes como si fuera una obra de teatro y además tenemos una experiencia fotográfica relacionada con esa actividad. También vamos a tener una partida de rol en vivo completa, sin misiones, sino para que varios jugadores jueguen al mismo tiempo y hagan la parte cooperativa. Y van a tener premios y vamos a tener una rifa al final con todos los que hayan participado de todas las actividades. Buenísimo, entonces invitamos a toda la gente a que venga a hacer participación de esta comunidad de juegos de rol. Miren, vamos a seguir por los stands que hay aquí en el Boulevard de Río y ahora quiero saludar a Ricardo Vargas, es el de la comunidad Marvel Cali, Doctor Extranger, tenemos hoy en el Boulevard. Háblenos de esta comunidad de héroes y villanos y lo que están ofreciendo hoy ustedes en este festival. Sí, mira, estamos aquí con la comunidad Marvel Cali, pues somos una comunidad de lo que somos cosplayers, también pues alrededor de lo que son, digamos, eventos benéficos, como así de cultura, como estamos hoy acá. Tenemos aquí nuestro stand, que son con productos de Marvel, así como nosotros mostrándonos como cosplayers. También tenemos aquí nuestras compañeras que venden también productos para que la gente se divierta en la parte geek, todo lo que tiene que ver con la comunidad es como estamos aquí, todo lo que son la comunidad es geek. Y pues estamos también en eventos que son pagos igualmente, pues si nos quieren contratar. Nuestra comunidad está en Instagram, comunidad Marvel Cali, así que bienvenidos todos los que quieran hacer parte, si les gusta Marvel, los eventos que tengan que ver con toda la comunidad de Marvel y pues estamos siempre atentos. ¿Cuáles son los superhéroes preferidos por las personas que los visitan? Sí, pues mira, aquí como tenemos a Spider-Man, es uno de los héroes por excelencia preferidos. Igual pues yo también estoy ahí, Doctor Extraño, tenemos a Capitán América, igualmente es muy solicitado. Pues todos los que estamos en esto, pues lo hacemos con mucho cariño y así pues la gente nos quiere mucho porque pues digamos queremos compartir ese gusto que tenemos por los personajes, con mucho cariño. Muchísimas gracias por atendernos y por acompañar a todos los caleños con esta comunidad Marvel en el Boulevard. Y quiero saludar ahora a Andrea Benavides, ella es edil de la Comuna 13, ese también hace parte de la organización de este festival. Andrea, hay una ley que dice que hay que llevar a cabo este tipo de eventos. Cuéntenos cuál ha sido el trabajo de ustedes para que esta ley se cumpla y cómo promover este tipo de espacios en la ciudad. Vale, la ley 1757 del 2015 nos dice que esto es un derecho y un deber generar estos espacios para la ciudadanía y por la ciudadanía. Hoy ese es uno de los espacios que estamos generando para todos los jóvenes del distrito y de todo el distrito de Cali. El día de hoy estamos felices de que fuimos, hablamos con Secretaría de Participación, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en donde les hablamos sobre esta innovación, este proceso que necesitamos hacerlo para los jóvenes. Y ellos nos abrieron las puertas y nos dijeron si se puede. En articulación nos hicimos también con Secretaría de Cultura, porque eso también genera cultura, civismo, convivencia. Y Secretaría de Bienestar Social que nos dijo apostémosle porque la verdad necesitamos esos espacios y en este momento ese es el espacio. Mira y para cerrar yo voy a hablar con Wilmer Cantillo, Coordinador de Tecnología y Videojuegos de la Fundación Umbrella. Venga, ustedes tienen un espacio para los gamers hoy aquí, pero tienen un museo de videojuegos. Lo que estamos haciendo aquí actualmente es mostrar como generación por generación pues se ha desarrollado distintas maneras de divertirse, de pasar todo lo que es electrónico a las personas, a lo familiar. Aquí en Umbrella, la Fundación Cultural Umbrella, estamos en base a nuestra colección, pues enseñarle a todo el público pues lo que ha sucedido, lo que se ha aportado en la comunidad de los videojuegos.